Y la gente de acá arriba, estos de acá arriba, me están obligando a ver este video, yo no quise, la verdad, yo ya me quería ir a dormir, pero bueno, este, yo tengo que hacer lo que mi chat me dice, me están obligando, esa es la verdad, así que vamos a ver el mundo de los VTubers peruanos, qué asco, ahora vamos a ver contenido de peruanos, ay Dios, ¿por qué me hacen ver cosas de peruanos? Odio a los peruanos, pero bueno, pues, es lo que hay, así que vamos, vamos a ver, pues, vamos a ver qué hay. El intro está bueno, el peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿saben algo que siento que ocurre con Perú? Quizás sea yo dentro de una burbuja, pero cada que mencionan streamers de éxito, VTubers, YouTubers o algo similar, muy rara vez he visto que se menciona un creador peruano, y no es que no haya talento, es solo que ante números tan ap... Eso es lo que es peruano, esa es la respuesta, es peruano, ¿pa' qué queremos mencionar a un peruano? No entiendo, o sea, ¿quién quiere hablar de peruanos? Nadie, de lo único que hablamos de Perú es su comida, nada más. Aplastantes como los que tienen Sprint, el Mariana, Auronplay o gente similar, es normal que muchos países con creadores no tan gigantes se sientan opacados, y si bien me informé antes de hacer el video... El Aquinoa, el Zane, el Go-Go-Go-Go-King, Darick. Pueden creer que de todos estos, al único que conozco, o del único que sé, es el Zane, porque nunca he visto un stream del Zane, pero lo conozco porque era Andy, y hace millones de años veía alguno de sus contenidos. Al Go-Go-Go-Go-Kings, este, puta, no es mi contenido. Darick, tampoco sé qué hace, pero sí sé quién es, y a nadie más acá. A Jeffar solo veía sus videos, y no conozco a nadie más. No conozco a Aquinoa, a ninguno, pero sé que Aquinoa sí la está destruyendo, eso sí me he escuchado. Hoy soy consciente que en la actualidad, Aquinoa podría ser el Sprint de Perú. Consiguiendo números altísimos en este nicho, no dudo que este sea el perfecto momento para que muchos creadores de ese país alcancen su Prime. Es por eso, y dándote siempre el recordatorio de que te suscribas y des like, tengo la necesidad de mostrarles, desde el más famoso hasta el más cursiado, los VTubers peruanos. A ver, primero, pido disculpas por lo que vamos a ver, me están obligando, pido disculpas, esa es la verdad, pido disculpas de antemano. Este video, este video no tiene la intención de ofender a ningún Vitor, o sea que vamos a ofender gente. Cuando alguien pone este tipo de mensajes es porque vamos a ofender a la gente, me gusta, me gusta. Trata de ser lo más imparcial posible, vamos a insultar gente, me gusta. Creo que todos los videos salen gracias al amor que le hagamos, ok. A ver. Star, nunca he visto un stream de Star, creo que solo me han mandado, creo, me han mandado, ni siquiera creo que ustedes me han mandado clips de Star. Pero, sí sé un poquito de cómo es que llegó a donde está. La más famosa del top, y si bien mencioné hace unos segundos que la comunidad peruana no era tan grande, les mentí. O bueno, no precisamente. Pero es tonto no admitir que un millón de suscriptores es poco. Y si bien estar a día de hoy es conocida por estar dentro del círculo social de Capitán Gato. Sí, por eso la conocí, creo. Creo que por ser del círculo de Capitán Gato, exacto. Y después, hasta donde tenía entendido, no sé si me equivoqué, pido disculpas, también hacía streams como que largos. Y siempre estaba, o sea, siempre estaba online cuando otros streamers dejaban de prender. Entonces la gente comenzó a ir a su canal y a verla y les gustaba su contenido, entonces estaba ahí, ¿no? O sea, fue constante con todo eso, ¿no? El origen es raro. Llegué temprano a la pubertad y florecí con caderas, glúteos y senos. Cuando tenía 14 años, pesaba 130 libras, con senos bastante grandes. Bueno, como les dije, pido disculpas por lo que estamos viendo. No es mi video. Pido disculpas. Pido disculpas. Este es un caso similar al de Herisferia, donde en un comienzo no vi muchas razones que hayan hecho que ella se volviera tan popular. Pero luego de checar, creo que lo podría resumir en tres. Tengo, ¿saben lo que pasa? Les voy a decir, esto es algo mío. Y pido disculpas a The Kyo. No me gusta ver videos con Play, con juegos de fondo. Esto es algo mío, personal. ¿Ok? Es algo mío, personal. Pido disculpas. Es lo único. Voy a sufrir, pero sí se puede. La primera es que en la época dorada del Capitán Gato, que para los que no lo sepan, es un creador de contenido que por allá de la pandemia, solía ser una sección en la cual involucraba a sus seguidores, por medio de Discord, donde este, en llamada, hacía que siguieran un rol o temática... El Capitán Gato, eso es lo que nunca entendí. Ahí sí, a Capitán Gato yo lo conocí por esos clips, por esos videos, de que donaba para cosas. ¿Ok? Donaba para que hagan cosas o hacía eventos en su Discord. Pero, ¿él es VTuber o no es VTuber? Eso es lo que yo no estoy seguro. ¿Hace streams o solo hace videos o solo hace YouTube offline? Eh, no es. Ok. No es VTuber. No sé, pero no parece. Yo lo conocí por ti, un video reaccionado a su foto. A su foto. A su foto que el video. Eh, no se considera, pero es... Pero sí, es VTuber. Ok. O sea, nunca se ha visto su rostro. Eso es lo que quería saber. Si a él le había mostrado su rostro. No, no, si era VTuber. Es creador más que streamer. Me gusta más, entonces, que sea creador. Buena visión. Es el lado perdido del streamer. Ok, 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 ok. PNGTuber, ok. Confuso. Pero el formato se hizo tan viral que en su momento casi todos los youtubers lo intentaron hacer. En estos videos solía salir amigos del propio... Capitán Gato no es peruano, ¿cierto? O si es peruano. Tampoco sé eso. Capitán Gato, entre los que se encuentra la propia Star. Y no voy a ignorar el elefante en la habitación. Pues es bien sabido que estos videos están prácticamente eliminados del canal de Capitán Gato. Debido a que se hacían chistes relacionados al gentilicio del lolicón. Y todas las referencias que esto conlleva. Y tampoco voy a defenderlo. Pero la mayoría de gente ignora que no solo Capitán Gato hacía este tipo de bromas. Y era algo común. La propia Nimu llegó a referirse a ella misma con ese gentilicio. Porque estaba de moda. Que no deja de ser una moda rara a día de hoy. Ya que se sabe que ese género pone a gente con apariencia de menores en situaciones cuestionables. Pero asumir que todos los que usaban la broma eran groomers. Es como decir que todos los que hacían el meme de los diamantes de Free Fire. Era porque su tío de verdad les hacía algo. Con el tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Diamantes de qué? ¿Con el tío qué? ¿Esto es qué? ¿Alguien? No, no quiero contexto eso. La verdad no. Prefiero no saber. No. Prefiero no saber eso. El tiempo se pudo ver como Capitán Gato y el círculo que lo rodea entre ellos estar se fueron apartando de ese humor. A esto, queridos espectadores, se les conoce como madurar. El 10 de abril de 2022, o sea, hace unos dos años, expliqué por qué hice esta serie. ¿Por qué siempre pides Oni-chan? Pues tú arrancó hace muchísimos videos cuando recién empezaba con los videos de Discord. Me parecía chistoso como los niños. Ah, sí. Yo lo conocí a él por eso. Porque donaba a VTubers y a streamers para que le digan Oni-chan. ¿Por eso lo quisieron funar? ¿Trataban de hacer voz kawaii? ¿O algo así? Y pues se veía divertido su intento y me causaba mucha gracia. Luego empecé a pedírselo amigos y veía que también era chistoso. Y bueno, resulta que a la gente le reencantó esto en YouTube. Entonces ahí salió como que el meme de pedir Oni-chan. Me parecía chistoso y dije, bueno, vamos a hacerlo. Es inofensivo, significa hermano en japonés, no tiene nada de malo. Y tampoco lo llamamos por un lado hot. Como aclaré en ese video. Por eso lo que hicieron funar, por pedir Oni-chan, por decirle Oni-chan, está bien que lo funen. Que lo funen. ¿Cómo ir a pagarle a la gente para degradarla a que diga un Oni-chan? Funen. Bien funado. Eo, en todo momento lo vi y lo vimos desde el lado divertido, con el único objetivo de causar gracia. Y si bien sé que el tema es incómodo para la comunidad, lo recalco para que luego no llegue el clásico niño que solo mira a TikTok a decir Capitán Groomer o llamarme blanqueador. Volviendo con Star, cuando tú eres un creador de contenido, das una imagen a tu audiencia. Puedes dar una de Edgy, de Friendboy, de Tranky o en esta ocasión una mezcla de ternura con torpeza. Tengo que aclarar que uno no siempre elige la imagen que se te dará, pues tu comunidad puede verte de otra forma. Y en el caso de Star, al tener ya colocada una imagen, digamos de tierna, no fue raro ver que con la famosa canción del pato hay explotación. Un pato que va cantando alegremente. ¿Qué? Aguanta, ¿qué? Brotado su fama aún más. Y el último punto es tan simple que cae bien. Sí, la mayoría de gente que es famosa lo es por esa razón. Así que la gente que consuma esta VTuber de manera recurrente podrá decirme si está de acuerdo y alargar lo que mencioné de ella. Porque no hay tiempo y... ¿Alguno de ustedes sabía que Papitas comenzó haciendo... O aguanta, o era Papitas de la que streameaba esta tarde. Creo que era Papitas la que streameaba esta tarde. ¿Saben por qué? Porque en mi cerebro a Star y a Papitas las he mezclado en un solo ser. Entonces siempre he confundido a Star y a Papitas con la misma persona. Papitas eran, ¿no? Ok, es Papitas. Para mí eran la misma. Entonces es Papitas, ok. Es Papitas la que hacía streams retarde y se quedaba con... Ok, es ella. Se me hace chistoso porque si bien no tiene... O aguanta, empezó con tutoriales. Consejo. Consejo de Kine también, por si acaso. El contenido, uno de los contenidos que más funciona en YouTube, si es que quiere que empezar... Es videos, tutoriales de huevadas súper básicas. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, te gusta la fotografía y todo eso, Haz tutoriales súper básicos de cosas básicas de fotografía. Funciona muy bien y así en general. Tutorial de cómo dormir funciona perfecto. Todas esas cosas funcionan. No tiene nada de malo. Hemos visto VTubers que tienen planeada su trayectoria desde el inicio. Otros que comenzaron haciendo covers, haciendo reels. Pero es la primera vez que veo que uno comienza haciendo error. Among Us, ventana minimizada. Perú es un mundo. Y no me refiero a como insulto. No, sí, no, es un insulto. Yo lo tomo como insulto y está bien. Perú es un mundo. Perú es una cosa que no sé cómo existe todavía. Está bien. Tenemos los peruanos... Una cagada. No sé qué hacemos. No deberían de tener... No sé ni siquiera cómo llega internet a Perú. ¿Cómo en Perú hay internet? Eso no me explico. Comunidad de streamers muy compartida. En la cual no es raro que el mismo viewer consuma a Kino. Para después pasarse a ver a Locochón. Y luego irse a ver a Papintas. Para finalizar el día consumiendo uno de los adoptados. Que básicamente son creadores. Es un adoptado. ¿Qué está pasando acá? Hay una familia. ¿Qué es esto? ¿El Perúverse? ¿Qué estoy enterando? Un contenido que poco a poco se están llenando de público mayoritariamente peruano. Como en el caso de Mikukis. O gente que ya de plano los absorbió el simbionte peruanizador. Como a Natalan. Ese tipo es más peruano ya que otra cosa. Natalan es casi peruano, Natalan. ¿Es Natalan? Sí. Natalan es mitad peruano y mitad hondureño. Les voy a ser honesto. Papita sí se toma lo de ser VTuber muy en serio. Tiene una página web en la cual hasta tiene lore. Así que, damas y señores, los quiero atentos porque el día de hoy escucharán. Miren, es una VTuber que tiene una página donde está su lore. Ella es más VTuber que todas las VTubers de Latinoamérica. Es el... Por favor. Dios. El primer avatar es un avatar que casi nadie conoce. Ya que es muy antiguo. Fácilmente es reconocible por VTubers que hayan usado el Face Ring. Porque es de hecho un avatar de DLC de Face Ring. Papitas nunca tuvo la mejor PC. Hasta ahora. Pero aún así decidió usar Face Ring con ese avatar. El cual le consumía toda la PC. Nunca pudo hacer stream sin tener lag. Dato curioso. Papitas dice en estos tiempos hablaba con su voz aplastada. Ya que trataba de imitar a las VTubers más famosas que conocía. Y todas estas hablaban de manera kawaii. Descarga tu celularcito y descarga. Ah, por eso hablabas, sí. También quiero un besito. Ahora. Un besito. Dame. No les voy a mentir. Planeta, camioneta, yo no consumo VTubers. O sea, las conozco. Bien. No hagas eso, querido de Kyo. No consumas VTubers. No te lo recomiendo, papi. Sigue de largo. Ni siquiera consumas nada peruano, por favor. Sigue de largo. No sé por qué le has hecho un video a los peruanos. O solo las investigo cuando les... Pero entiendo por qué le has hecho un video a los peruanos. Déjame bajar. Está bien, porque al peruano le gusta cuando hablan del Perú. Cualquier persona que diga algo de Perú, el peruano... Go, 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 go. En una. No interesa. Ahí van a estar. Les voy a hacer un video. Y si bien papitas la conocía, investigando es de las que más recomiendo que sigan. Y aquí les van mis razones. Número 1. Todos los videos de sus canales suelen tener miniatura dibujada. O sea, yo dibujo y a mí no me da el tiempo. Imaginen a ella que tiene que administrar 3 canales. Aparte de hacer directos. 2. Su presentación del canal cambia dependiendo entre sus 3 canales. Y es la primera vez que veo a alguien hacer eso. Y, o sea, ya te dije que tiene una página web. O sea, eso está bien épico. O sea, sí, sí, sí. Ey, no te vayas. ¿Sabías que Kyo pronto será un hipócrita y se unirá a lo que juró destruir? Kyo VTuber, espérenlo pronto. Y siga. Se acabó el video. Se acabó el video, lo siento. No, no, no puedo, no. Lo siento, no. No, no, no. Y hombre. No, no, papá. No puede ser. ¿Qué fue? ¿Cómo le comento? No lo hagas. Eres hombre todavía. No entres acá, por favor. Uye mientras puedas. Díganme en Twitch y Kik por si quieren ser parte de esto. Yo sé, yo sé que si no metí a Hun Leo iba a acabar en un cerro de Perú crucificado. Pero volviendo al tema Warhammer. Leo se hizo famoso de manera masiva al explicar el lore de Warhammer. Universo el cual, si no conocen, les puedo decir que yo tampoco lo conozco. Yo tampoco. W40.000, conocido coloquialmente también como Warhammer 40K, o W40K, o simplemente 40K, es un juego de guerra ambientado en un futuro distópico, en donde se mezclan elementos de la ciencia ficción con elementos de la fantasía heroica. Fue creado en 1987 por Ricky Prudley y Andy Chambers, con un complemento futurista de Warhammer Fantasy. La verdad, a Leo no he visto, o sea, solo he visto el... La primera vez que vi o consumí algo de Leo fue cuando reaccionó a un video mío. Yo siempre sabía que hablaba de Warhammer y cuando he entrado a ver su feed de YouTube y sus videos veo cuánto duran, digo a la mierda, o sea, sí sabe un repincho. Y se nota que le gusta, porque creo que lo vi interactuando no sé con quién en Twitter pidiendo que le consiga no sé qué cosa allá en Japón. Entonces, y me parece muy inteligente lo que hizo, porque fue un nicho muy bueno y como conoce tanto el tema, lo supo explotar, ¿no? Pero compartiendo sus mecánicas de juego, cada cierto tiempo se publican expansiones del juego que añaden reglas para combate urbano, asedios planetarios, combate a gran escala, etc. Actualmente el juego se encuentra en su décima edición. Joder, no les voy a mentir, no entendí nada. No obstante, en la actualidad Leo sufrió de... Y fuera de joda, siempre he querido aprender a jugar Warhammer. Porque cuando yo jugaba Magic, cuando iba a mis partidas de Magic a unas tiendas, siempre había un grupo de gente jugando Warhammer con las miniaturas y era súper entretenido verlos jugar y estaban con sus reglas y todas las huevadas y me parecía brutal, me parecía genial. Siempre fue algo... O sea, primero siempre quise aprender a jugar calabozos y dragones. Entonces pude aprender, pude jugar, pero siempre se ha quedado mi esto de poder algún día aprender a jugar Warhammer. De lo que se conoce como el efecto Latte. Al menos así le puse yo. El cual es crearse un canal de reacciones que si bien, aún no en un nivel tan extremo como a Latte, que era conocido como un crítico de YouTube, pero extinguió esa imagen para ser conocido como un reaccionador, sí es un efecto que está comenzando a sufrir Leo. Pasando de ser conocido de Warhammer como el VTuber reaccionador supremo de Perú. Eso no sé si suena muy épico o muy triste. Poner muchas comillas en el sufriendo porque... Sí, Leo reacciona muy bien. Eso es la verdad. Leo reacciona muy bien. Me gusta como... O sea, él sí sabe... Él sí sabe reaccionar. El canal principal sigue teniendo una cantidad de visitas altísima y con esto solo obtiene aún más dinero. Sé que Leo tiene pareja y por lo que todos comentan en el video, Lord Nekito es un peligro para la humanidad. Pero, ¿de dónde viene el éxito de las reacciones de Leo? Sin meternos a temas morales o cosas como que mencionan que Juan Leo es el emoji de Actually. Cada que va a hablar de algo en sus reacciones, ¿de dónde viene ese contenido y su éxito? A menudo no somos conscientes, pero les aseguro que alguna vez han sentido la necesidad, de luego de haber visto algo, que les encantó, tener el deseo de querer enseñarles eso que acabas de ver a otra persona. De ser preferente, que tenga gustos similares a ti o por lo menos ofrezco un punto de vista que no habías visto tú. Como ya mencioné, en el video pasado esto es contenido transformativo. Sí, creo que eso es lo que me gusta de Leo y eso es lo que me gusta, por ejemplo, de Asmongol. Y por eso acostumo mucho a Asmongol, porque claro, yo a veces veo un video, lo termino de ver y digo, ¡Puta madre! Quiero saber qué opinan otras personas de este video. Igual hasta de música. Entonces me voy a ver el contenido de Asmong normalmente, a ver qué dice. Entonces si me gusta que aporta cosas, a veces no estoy de acuerdo con lo que dice, pero aún así siento que igual aporta, igual dice algo, así sea hasta el culo o no. Entonces igual digo, ¡Ah, ya! Es otro punto de vista, es otra opinión, es otra cosa y sigo. Y creo que eso funciona mucho también con Leo por lo que vi. Y eso es bueno. Yo creo que para eso, yo creo que ese tipo de contenido de reacción es bueno, porque da para conversar y te llevas algo interesante. Y muchas veces tal vez se debe a que estás en tu cuarto, o a punto de irte a la escuela, o algo similar, y con el tiempo ya has visto los suficientes videos de una persona que reacciona como para formar un lazo. No sé si de amistad o simplemente entretenimiento, el caso es que tu cerebro ya relaciona a esa persona que consumes como una vaga forma de sentirse acompañado. Y si le tienes aprecio a ese creador, deja de hacer un video que te interese ver la opinión de alguien a convertirse en un quiero ver qué opina mi reaccionador favorito, el día de hoy. Con esto no quiero decir que Junleo es el único, porque como ya mencioné, hay varios. De hecho, al día de hoy es normal que todos tengan un canal de reacciones, pero el hecho de que te vaya bien es porque eres bueno haciéndolo, o porque eres Staryuki. ¿Saben? Hablar de Raku... ¿Qué carajo por qué? ¿Por qué le cayó? ¿De dónde salió Staryuki? ¿Reacciona? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Todo se robó. Es que robar contenido es... Es bueno. Miren, no sé. Actualmente, yo en lo personal, ya estoy en una etapa de que el contenido que veo normalmente ya no veo gameplays, ya no veo a VTubers jugar. Ahora lo único que trato de consumir es VTubers hablando de algún tema en específico, hablando de algo, y just chatting, ese tipo de cosas. Es lo que más me gusta porque... Y a veces de temas que no sé, no entiendo ni mierda. O sea, la otra vez me gusta ver algo de... O sea, de política, de gringos. No entendía, pero... Está interesante, está interesante. Y de temas así. Me gusta... Eso es lo que ahora me gusta un poco más. Error contenido es llevar la experiencia del stream a la gente que ve videos. Exacto. Es eso. Es eso. Es que se lleven algo ahí, ¿no? Justamente veo a Eriferia, reclamar videos, me encantan sus videos. Eso es lo que más me gusta ahora. Pero siempre y cuando, como dicen, que la reacción me lleve a algo. Que me haya divertido, que me lleve a algo, que me dé una opinión, que no solamente esté como que... Sí. Ajá. Claro. No. Eso, ¿no? Pero sí, por eso hay algunos que sí veo, otros que no veo, ¿no? Pensé que iba a decir que robar contenido es un arte. ¡Robar contenido es un arte! Cur, puede ser complicado en mi canal. Rara vez borro videos. No porque tenga algo que ocultar. Pero sí que como todos, tuve mi época de canal de críticas genérico. Y no pienso que sea mal ocultarlo. Quizá para muchos seguiré siendo un canal de críticas del montón. De cualquier forma, lo que mencioné de rápido... Hablo de un video de hace mucho la funda con su vida. No sé qué tema es este. No conozco. Lo siento. Yo no hablo de estos temas. Yo solo robo contenido. Kun no busca ni defender, ni acusar a nadie. Aquí venimos a hablar de pixeles en forma de monos y monas chinas. Este origen está largo, así que tomen aire y acompáñenme. Porque 1, 2, 3... Subía covers y de hecho tiene dotes en el doblaje actualmente. Sigue subiendo covers, pero ya no es su contenido principal. Llegó a estar en FNAF High School haciendo la voz de Puppet donde tuvo una pareja. La funaron a ella junto a su pareja por razones muy turbias. Hizo VTuber. Pero antes de eso subió los típicos videos de moda en la pandemia donde ponían una escena de anime y ponían la voz de una mujer por encima diciendo algo sugerente. Luego subió Short, donde se volvió muy famosa. Siendo de las pocas VTubers hispanas. Sabían que... No sé si se dieron cuenta. Pero muchos de los... Y eso después ya te das cuenta cuando las chicas han contado algunas cosas, ¿no? Muchos de los shorts que subía Raccoon y las chicas de Obosu eran prácticamente un Control-C, Control-V de alguna de las VTubers de anglo solo que pasaba al español. O sea, literales, ¿ah? O sea, Control-C, Control-V al español. Nada más. Varios. ...con más de un millón de subs. Y en estos shorts eran de comedia o cantando canciones famosas en español. Le fue muy bien. Se unió a Obosu. Oh no, incidente de Obosu que es el evento mejor documentado de mi canal. Muchos problemas legales. Le quitaron su canal de un millón así que no le den dinero en esas membresías del canal porque sería dinero regalado a los de Obosu. Le quitaron su cuenta. En resumen, donenle Obosu. No sé quién es más bajita, si ella o estar. Y llegamos a la actualidad donde yo, Kyo, un youtuber de críticas del montón que está tratando de dejar de serlo y ve como una mapache humanoide tiene una comunidad lo suficientemente grande para invadir a más de un país de Latinoamérica. Me siento como el meme del astronauta. ¿Saben? Me gusta esta nueva etapa en la cual hablo tanto de cosas buenas como malas sin limitarme a solo tirar pestes de la gente. Recuerden que tengo redes sociales. Puta, ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue este final? ¿Qué fue este final? Pensé que iba a hablar... ¡Huevón, puta! ¡Huevón! Metió a la racun pero así de... Puta, ahí está racun, fe. Chévere. Habló de todas, ¿ya? Habló, habló de Star, de Papitas, de Handleo y bueno, sí, está acá racun. Chao. ¿Quién fue, papá? Sí, y por último racun, fin del video. ¿Qué pasó? Ahora me da curiosidad, ¿no? Me da curiosidad qué habrá dicho. Porque yo sé que hay gente que le ha tirado mierda a la racun por las huevadas que hizo. Yo, yo soy de la... de las personas que dice... Claro, o sea, yo no creo que debamos de juzgar, ¿no? A las personas por lo... O sea, no puedes juzgar a alguien por lo que hizo otra persona. Eso. Ya de ahí, de acá hay más cosas, ya esas mierdas, ya que se ve... que vean eso. Yo no me metí en ese tema, no quise entrar en ese tema porque normalmente no me meto en temas que me parecen un poquito más turbios. Eso. Normalmente, ¿ok? Normalmente, cuando un tema ya me parece un poco turbio tirando a que puede haber gente afectada y ya no es... Normalmente no lo toco en video. O sea, puedo hablarlo un ratito y listo. Pero me pareció gracioso que no diga absolutamente nada. por si gustan seguirme. En Twitter soy muy activo y en Insta hay historias spoileando cosas de los videos por si gustan. Y sin más, yo soy Kyo y nos vemos luego. Ahí está. Ahí está. Eso es. Eso es. Este fue el video de El Mundo de los Vitubers Peruanos por The Kyo. Pucha. Sí, pues, yo creo que igual el Racco sigue siendo el habituador peruana más vista. Creo. No hay más. O sea, creo que sigue de lejos. No hay otra que esté a su nivel hasta ahora. Creo. O no sé si me estoy olvidando alguna. Y sí, yo digo hay calidad en Perusalén. No, no hay calidad. No consuman nada de Perú. No entienden. No hay nada bueno en Perú. ¿Por qué quieren ver cosas de Perusalén? No consuman Perusalén. Olvídense de Perú. Deberían de quitar el internet a los peruanos porque hablan estupideces, dicen cojudeces. No sé, no entiendo. ¿Qué le encuentran a Perú? Dios. Pero bueno, si a ustedes les gusta Perú y sus VTubers, no sé, vayan al psicólogo, al psiquiatra, váyanse ver. Esa es la verdad. No sé qué está pasando. Pero bueno, abajo les dejo el video de Kio. Si les ha gustado, vayan, déjenle un like, suscríbanse y nos vemos en otro video. Espero nunca más tener que ver un video de alguien hablando de Perú. Espero. Un beso. Chao. ¿Por qué me hacen ver cosas de Perú?